Y mientras tanto amigos, pues quiero leerles la siguiente noticia. Dice, Sánchez lleva el caos a la Guardia Civil. Dice, los agentes exigen ir de paisano tras dejarles Marlaska sin compañero. Dice, incluso con el gobierno en letargo por las próximas elecciones, el ministerio de Fernando Garán de Marlaska es capaz de generar incendios en la Guardia Civil. El último enfrentamiento no es nuevo, pero ha alcanzado una magnitud que ha hecho poner el grito en el cielo a la principal asociación de la Guardia Civil, Jucil, que ha exigido que los desplazamientos en solitario de los guardias puedan realizarlos de incógnito, de paisano en sus coches particulares. Y es que la falta de personal ha llevado a una situación generalizada en la que los guardias civiles realizan desplazamientos en solitario y sin refuerzo de compañeros hasta encontrar al otro agente y formar patrullas. Dice, la asociación considera que los traslados en vehículo particular siempre dentro del horario de trabajo y remunerados reducen el riesgo de posibles atentados para los guardias civiles que viajan sin compañía para recoger a otro compañero y formar una patrulla mixta de seguridad. Y han exigido esa posibilidad por pura seguridad de las guardias. Pues, terrible, amigos, terrible. Está poniendo de nuevo el señor Marlaska en peligro la Guardia Civil de forma gratuita. Señor Jara, ¿qué opina usted? Pues, hombre, yo creo que si alguien luce en España un uniforme con orgullo, con devoción, con respeto, pues es la Guardia Civil, ¿no? Cuando la asociación mayoritaria o una de las más representativas solicita que el uniforme se sustituya por ropa de calle es porque realmente la situación debe ser más grave, más dañosa para ellos de lo que a priori puede parecer. Bueno, porque en España afortunadamente no hay atentados todos los días, pero sí hay muchísimos atentados policiales, muchísima violencia ciudadana, muchísima inseguridad ciudadana y, lógicamente, se requiere de mucha presencia policial, donde es territorio Guardia Civil. Y, por lo tanto, yo creo que es lamentable que a nuestros guardianes, a quien hace, cumple y hace cumplir la ley, pues los tengamos en condiciones de tenerse que parapetar detrás de ropa y no usar su uniforme reglamentario. Pero me temo que cuando lo piden es porque realmente la situación debe ser grave. Pues vamos a seguir hablando de este tema con nuestro querido Fran Simón. Buenas noches, don Fran. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Don Fran Simón, ¿qué opina usted de la situación que está viviendo la Guardia Civil? En estos instantes han sido cinco años de continuos ataques desde el gobierno de España. Han intentado utilizar el cuerpo como si fuera un cuerpo de partido cuando es una institución respetada. Han colocado en los mandos de la Guardia Civil a personas que no cumplían, digamos, todos los requisitos y han relegado a otros, por ejemplo, como al coronel Pedro de los Cobos y ahora a esto. ¿Usted cómo analiza la situación? Bueno, Jesús, pues es una vergüenza. Una vez más, una institución que es un ejemplo para todos los españoles, pues la prostituye el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, las cosas como son. No podría entender que ahora mismo cualquier persona que quiera y respete a la Guardia Civil vote al Partido Socialista. Y desde luego el peor ministro, bueno, el peor, decir el peor ministro de uno de los ministros actuales es ganarse un premio, pero desde luego Marlaska debe estar de los primeros. Es una absoluta vergüenza cómo se puede maltratar a nuestra Guardia Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo comprendo que este señor tenga, en fin, hábitos diferentes a los que podamos tener algún otro, pero, hombre, la Guardia Civil tiene un uniforme. Yo, si no le gusta, que lo cambie y que si quiere que vayan de otra manera, ¿no? Bueno, en fin, no voy a hablar de sus gustos, pero lo que está claro es que es la falta de respeto y la falta de ética que tiene a la hora de tratar a los guardias civiles de este país ha quedado demostrada, tanto por parte del ministro como por parte del Partido Socialista. Y yo creo que ya está bien y que este señor tendría que salir de la política, claro.